¡Basta! ¡Ay, que nos maten! Ella, nosotros le habíamos dicho hace como dos meses que terminé con él y cuando terminó con él, ella me avisó, me dijo, ya terminé mi relación con él y al parecer él nunca la dejó tranquila. Ella era tan joven. Tenía 16 años, era tranquila. Era una niña de buenos sentimientos, nosotros compartíamos con ella todos los veranos. Yo me venía a quedar con ella cuando éramos chicas y ella siempre, hace poco, para el verano, fue a mi casa y ella decía que el chico fumaba, de repente la amenazaba y si ella no estaba con él, él le iba a pegar en el colegio, le iba a buscar donde la pilló y ahora mire el huevo, la mató. Porque la justicia nunca hace nada. ¿Cuál es su relación con la víctima? Mi hermana. Bárbara Milla. ¿Él la había amenazado antes? Sí, pero creo que cuando a uno lo amenazan, no es tampoco para que se lo lleven detenido, entonces... ¿Se hizo tu cámara? Nunca se pudo hacer nada. ¿Usted presentó alguna vez una denuncia? No. ¿Hubo miedo, algún temor en algún momento de que él la pudiera agredir, que pudiera llegar a éxito? No, yo lo único que... o sea, es que yo lo conocí solo una vez y cuando lo vi lo encontré tan flyte que solamente eso no me agradó. Yo ya le había dicho que ella termine con él, pues y después solamente me avisó cuando termino con él, pero... Yo nunca había sabido que él antes le haya hecho cosas, pero al parecer sí, después por lo que me contaba, por ejemplo, a mi prima o cosas así, creo que él sí la había amenazado. ¿Cuánto tiempo llevaban de relación o hace cuánto habían terminado? No sé, como un año, como un año tenían de relación. ¿Y habían terminado su poco? Sí, hace como un mes y medio y ella había terminado con él. Es que este buen día de hoy está rotando. No, 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 yo estoy choqueada. Todavía no puedo creer que me haya tocado vivir algo así de cerca, que haya sido mi hermana la que ayer le haya tocado vivir esto. Ahora solo estamos esperando ir al servicio médico legal que la entreguen y poder verla por última vez. A ver si te hagan porque la hizo mucho daño. Le pegó 15 puñaladas por la espalda y una en el cuello y otra en la cara, entonces no sabemos si la vamos a poder ver por última vez. ¿Y qué opinas tú que no lo puedan culpar de femicidios habiendo tenido una relación? No lo van a culpar. Por femicidio simple. Terrible. Si todos sabían que ellos tenían una relación, tenían una relación hasta por Facebook. Todavía están las pruebas de que ellos tuvieron una relación. ¿Y ellos convivieron en algún momento? No, no. ¿Y qué te parece a ti? Esta ley está en el Congreso hace bastante tiempo y que los congresistas no se hayan pronunciado hasta el momento y ahora tu hermana está muerta y no hay una forma de hacer justicia realmente. Terrible me parece porque... No sé, no sé, no puedo pensar nada. ¿Nos puedes dar tu nombre? Bárbara Milla. Muchas gracias, Bárbara.